El presidente chino Xi Jinping pasó los últimos días inspeccionando la provincia de Hebei en el norte de China. Durante su gira, el presidente Xi Jinping presidió un simposio sobre el desarrollo regional coordinado futuro de Beijing, Tianjin y Hebei. Además hizo hincapié en la importancia de mantener la confianza, aprovechar las oportunidades, abordar los desafíos y convertir las crisis en ventajas. Igualmente instó a un enfoque de trabajo más vigoroso con un equilibrio entre el desarrollo y la seguridad para avanzar continuamente en el desarrollo coordinado de estas regiones. El objetivo es hacer de Beijing, Tianjin y Hebei las regiones líderes y demostrativas de la modernización con peculiaridades chinas.